Cuando se cumplen dos meses de la toma de posición del presidente Joe Biden, Washington muestra los primeros visos de su política hacia Venezuela. El foco nuestro no es un individuo, es el proceso electoral. Apoyamos a Guaidó porque él quiere un futuro democrático para su país. Si bien Estados Unidos sigue reconociendo a Juan Guaidó como líder legítimo de la oposición, Juan González, asesor de la Casa Blanca para Asuntos Hemisféricos, asegura que la popularidad de este estaría en horas bajas. En cuanto al apoyo popular, ni a Maduro, pero también a Guaidó, yo veo que están malos en las encuestas. Yo creo que la realidad es, mi lectura de eso es que los venezolanos están hartos de la situación actual. Desde Venezuela, Juan Guaidó insiste en solucionar la crisis mediante elecciones. Maduro quiere una mediación, Maduro quiere seguir perdiendo tiempo. Venezuela necesita un acuerdo para lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres. Sin embargo, un escenario electoral no parece beneficiar en este momento a ningún candidato. De acuerdo a la última encuesta de Data Analysis, habría que remontarse al fallecido expresidente Hugo Chávez para encontrar a un político venezolano con gestión positiva ante los ojos de los venezolanos, ya que tanto Maduro como Guaidó se encuentran por debajo del 20% de popularidad. El que a Washington le haya disminuido la vehemencia con lo que lo presentaban como presidente interino no es de extrañar, primero porque los números de Guaidó han bajado significativamente. Pero el desencanto de la población estaría no solo con los líderes políticos, sino también con los partidos. De acuerdo a la misma encuesta, un 77.2% de los venezolanos se identifica como independiente y rechaza a uno y otro bloque político. Es un alto riesgo el intentar cambiar todo el gobierno que es Venezuela. La alta probabilidad es que algunos decidan no ir a votar, otros decidan ir a votar, pero además vayan divididos y terminemos con un nuevo gobierno chavista re-legitimado. Y mientras Estados Unidos defiende sus pasos, el canciller venezolano Jorge Arreaza insiste, a través de Twitter, en el levantamiento de las sanciones. Lo coherente sería que el siguiente paso de la nueva administración de Estados Unidos sea el levantamiento total de las sanciones arbitrarias que generan dolor y sufrimiento en el pueblo de Venezuela, tal como lo exige la Organización de las Naciones Unidas. Y aunque la administración Biden no ha dado indicios de que vaya a bajar la presión de forma unilateral, el asesor hemisférico de la Casa Blanca deja abierta la opción del trueque si Maduro da el primer paso. Los mensajes aquí quedan muy claros, que la presión incrementará hasta que el régimen tome unos pasos de buena fe. En febrero, la Agencia de Transparencia del Gobierno de Estados Unidos señaló en su último informe que las sanciones a Venezuela probablemente contribuyeron al declive de la economía del país. No obstante, la mala gestión en PDVSA y la caída de los precios del petróleo también habrían sido factores determinantes. Carolina Valladares, Venezuela T60, Bode América, Washington.